Vengo a darte todo lo que tengo Vengo a que me des todo de ti Vengo a que me lleves mar adentro Vengo a hacer tu vida más feliz Si me das la espalda, no te entre un espejo Si me dejas solo, pagaré muy ciego Si me desconecto, si apago mi estrella Dime quien te alumbra, dime quien te eleva Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Con un poquito de tu paz Con un poquito de mi sueño Con caracolas de mi mar Y hierbabuena de tu huerto Con el rumor de un carnaval Con el silencio de un desierto Yo te daré, tú me darás Y así será nuestro universo Tienes de tu huerto ¡Vivertí! Mávey Amado lles